Los éxitos más sonados del 2008 Y me enamora, que me hables con tu boca, me enamora Que me eleves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate No piensas que no tengo nada más que así El tiempo que pasó y no sube ver Las horas que yo no quiero volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba ¿Por qué que alguna vez Sentiste algo lindo por mí? Perdóname Tu sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento ¡Qué rico! ¡Modelame así! ¡Dónde me hará! ¡Me hará! ¡Bose, bose, bose, bose! ¡Bose, bose, bose, bose!